Esteban, el diácon Esteban, el protomártir, el primer bautizado que derramó su sangre por confesar el nombre de Cristo, es acusado falsamente. Esteban predicaba demasiado bien, convencía a muchos de su error, los atraía a la fe en Cristo y se hacía bautizar. Abandonaban a los corruptos ancianos y escribas del Senedrín y pasaban a formar parte de la Iglesia. Esa gran predicación, ese pico de oro que tenía Esteban inmediatamente, suscitó la aníbalversión y la envidia de los amigos de las autoridades. Y las autoridades para perseguirte y condenarte necesitan la parafernalia de la justicia. Una justicia mañada, porque el Senedrín era todo, el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial estaba en ellos. Por tanto, para detener a Esteban, buscaron unos testigos falsos. Y luego cuando lo llevaron al tribunal, más testigos falsos. Porque el poder siempre encuentra a alguien que diga lo que el poder quiere que diga. El poder beneficia a aquellos que le hacen el juego. Por tanto, aquellos falsos testigos declararon, tergiversando las palabras de Esteban, que en vez de anunciar la resurrección de Jesucristo, estaba diciendo que Jesucristo destruiría el templo y cambiaría las tradiciones de Moisés. No dijo Jesucristo, no he venido a cambiar ni una tilde, ni una letra de la ley. Y el que lo haga así, será el último del reino de los cielos. No he venido a cambiar la ley y los profetas, sino a darle cumplimiento, a darle plenitud, a hacer posible que esa ley de Dios se pueda cumplir, por la gracia del Espíritu Santo que yo les doy, en virtud de mi resurrección entre los muertos. El poder persigue la verdad, monta un juicio espúreo y corrupto con testigos falsos. Darán la sentencia de muerte y lo matarán. Eso sí, todo bajo capa de legalidad. También, bajo capa de legalidad, se han cerrado las iglesias, se ha violado la libertad religiosa y de culto, y se han pedido a los fieles participar en las misas, bajo pretexto de legalidad. Siempre es así. El poder es así. Y Jesucristo en el Evangelio, después de multiplicar aquellos panes y peces para saciar a aquella multitud de 5.000, solo hombres 5.000, se encuentra con que aquella gente que había comido y bebido hasta saciarse, buscan a Jesucristo desesperadamente para hacerlo rey. Lo buscan arriba, abajo, miran los indicios de dónde ha ido, dónde están, al final lo encuentran. Y Jesucristo, verdadero Dios, pero verdadero hombre, que es el camino, la verdad y la vida, no se llama engaño y se lo echa en cara. Me buscáis no porque habéis visto signos del poder de Dios, sino porque comisteis pan hasta saciaros. Vosotros no venís por lo que yo digo, por lo que yo anuncio, sino porque os habéis alimentado hasta reventar sin haber pegado palo. Por eso querían hacerle rey. La renta mínima garantizada, escuchan un sermóncito de Jesucristo, multiplica los panes y todos a comer sin trabajar, que este sea nuestro rey. ¿Y cuántas veces, hermanos, el poder político ha hecho precisamente eso? Se ha convertido en un salvador material de las necesidades de los ciudadanos. Eso es lo que quiere el pueblo. Un Estado benefactor que me permita vivir cómodamente con el mínimo esfuerzo. ¿Cuántos están dispuestos a aceptar la tiranía bajo esas condiciones? Comer y beber con el mínimo esfuerzo. Renta mínima garantizada. En cambio Jesucristo los pone en el camino de la verdad. Trabajad no por el alimento que perece, sino por el que perdura para la vida eterna. Ese alimento que os dará el Hijo del Hombre, su cuerpo y su sangre. En ese momento no lo sabían ellos. Pero Jesucristo ya distingue el alimento que perece del alimento que da la vida eterna. Jesús distingue porque no sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Porque puedes estar bien comido y bien bebido y ser profundamente desgranillado. Pues que la abundancia económica y material quita al hombre la tristeza, sobre todo la tristeza del mal, del pecado, la tristeza de la enfermedad y de la muerte. del bienestar material podrá adormecer las preguntas, pero no censurarlas. ¿Qué tenemos que hacer para hacer, para realizar las obras de Dios? La obra de Dios es esta. Que creáis en el que la enviamos. Esa es la obra de Dios. Que respondáis con la fe y con la confianza al anuncio de la salvación que yo os doy. Que creáis en el que Jesús, en el que Dios ha enviado. ¿Y qué significa creer? Creer significa dar por buenas y válidas y verdaderas las palabras que Dios nos da por medio de Jesucristo. Creer en Jesucristo significa profesar su resurrección y anunciar que Él es el Señor. La fe que profesamos con los labios la celebramos en los sacramentos y la vivimos de una determinada manera ajustando nuestra conducta a la ley de Dios. Eso es creer. La fe que profesas con los labios creer en Dios y en Jesucristo su Hijo y en el Espíritu Santo. La celebras en los sacramentos la Eucaristía en especial pero la vives de una determinada manera porque el que dice que cree y no tiene obras su fe está muerta. Procuremos pues en esta resurrección vivir una vida nueva. Jesucristo quiere que nos transformemos a su imagen con resplandor creciente que cada uno de nosotros se transforme en imagen de Cristo justicia y santidad verdaderas para que el día del juicio nos encuentre con las manos llenas de buenas obras y con nuestra boca abierta a esa palabra que da la vida eterna y que hoy nos alimenta como alimento de vida eterna. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!